Un poco de la Legión, un poco de Wonder Woman, un poco de Destro contra Batman y un poco de la JLA. Bienvenidos, justicieros, a una nueva sección del canal Recoméndese Iones. ¿Habéis visto cómo hay lado? ¡Madre mía! Y vosotros diréis, Álvaro, está muy bien que nos enseñes estos cómics, pero ¿cómo podemos hacer para comprarlos? Pues lógicamente, chico, tienes abajo en descripción un enlace con cada uno de estos cómics que puedes comprar en Mil Comics. Porque gracias a Mil Comics podemos hacer este tipo de vídeos. Así que, como yo sé que muchos de estos cómics que voy a enseñar os van a interesar, pues tenéis directamente el link para comprarlos en Mil Comics. ¿Por qué? ¡Por qué mola Mil! Batman contra Destroke. ¿Qué nos vamos a encontrar en este tomo? Pues mirad, son una serie de números de la época de Destroke, Renacimiento, la época de Christopher Priest, que desde aquí recomiendo muchísimo, aunque es complicada conseguirla en estos momentos, esa etapa, porque están descatalogados algunos tombos. Pero sigue la senda de ese Destroke de Priest y aunque fluya esta historia de forma algo independiente, sí que es recomendable haber leído algo del bueno de Slade antes, justo antes de este enfrentamiento. Un enfrentamiento que va a tener mucha acción, un dibujo realizado por varios autores, pero solvente. Y sobre todo vamos a ver los semejantes que son Slade y Bruce. Vamos a ver semejanzas en el tema de sus hijos, sus mentores, en este caso Alfred y Wintergreen. Y luego una trama detectivesca que se compagina con la acción. Vamos a tener terceras personas detrás de lo que es un misterio. ¿Será verdaderamente Damian, hijo de Bruce o no? La conclusión no me ha llegado a convencer tanto. Pero si os gustan los personajes, lo vais a pasar muy bien. Igualmente, lo más recomendable de este tomo, a mi gusto, es la historia, que no sé si es la primera vez que se edita en España, creo que sí, de Wolfman, creador del propio Destroke, que en su día hizo enfrentar al exterminador contra Batman por primera vez. Y aquí la tenéis recopilada, esa historia. Por cierto, típica historia de mafias y tal, pero que yo he disfrutado como un niño. Soy muy clásico, soy muy de este estilo de cómic, donde pues siempre se repiten una serie de pautas, pero que funcionan muy, muy bien. Y vais a ver cómo Batman y Slade se enfrentan por primera vez, alguna aparición de personajes sorpresa, e incluso cómo van a acabar colaborando y haciendo team-up. Si eres amante de Slade Wilson, este cómic es un must que debes tener en tu estantería. Liga de la Justicia, La Nueva Frontera, esto, amigos míos, es un clasicazo. Si me preguntáis un top 5 de cómics de la Liga de la Justicia, probablemente La Nueva Frontera estaría en ese top, y por supuesto, os la recomendaría. Darwin Cook, artista muy particular, que a mí personalmente me encanta, nos regaló un cómicazo en esta versión Black Label, que a mí esto de los tomos de Black Label, así con las portadas y la contraportada negras, nunca me ha convencido mucho. Por cierto, veis qué tochaco, de cómic, ¿no? Tremendo. Pero esta edición sí que tengo que decir que me parece muy, muy bonita y con un diseño muy, muy elegante. Por cierto, ya era hora SC que estaba esta historia descatalogada y todo el mundo la estaba pidiendo a saco paco. ¿Veis el dibujo, no? Maravilloso. Sin haceros muchos spoilers, muchos conoceréis la historia porque también hay película animada que no adapta perfectamente la historia, pero sí que mantiene algo la esencia. Es una historia de origen de la JLA. Vais a ver a los héroes de siempre de una forma más clásica. En los años 50, una historia muy política con la guerra fría de fondo, con unos héroes sometidos a los gobiernos hasta que surgen nuevos personajes para cambiar el panorama del mundo. Una lectura súper amena, súper rápida, que te mete de lleno en la historia y casi te hace partícipe de las decisiones y aventuras de nuestros nuevos héroes. Este cómic es luz, es esperanza, es buen rollo, es un despertar. Una lectura obligada por todo amante de DC y que en esta edición Black Label nos regalan una serie de extras e historias inéditas que son una delicia. Que puedes pillar este tomo ya, desde Mil Comics, enlaces en la descripción, macho, si más fácil no te lo puedo poner. Wonder Woman, la verdad, tercera entrega en tapa dura de esta Wonder Woman Renacimiento, guionizada por Rutka y dibujada en su mayor medida por Liam Sharp. Una pareja espectacular es Rutka, conocedor perfectamente del Amazonas, muchas de las mejores historias de Diana son de Rutka y bueno, esta etapa no es para menos. Lo que pasa es que hay que explicar una cosita, vamos a ver. Aunque esta historia podría funcionar de forma independiente, es indispensable, al menos, haber leído uno de los tomos, pienso yo, que van antes, es el de Mentiras, que es el volumen 1 de esta etapa de Renacimiento. Luego vendría Año 1 y luego vendría este tomo de La Verdad. Los tres tienen lectura independiente, sobre todo Año 1, pero por supuesto están relacionados lógicamente. Si leyeses Mentiras y luego La Verdad, saltándote Año 1, fíjate, no pasaría nada. Pero como Rutka ha ido intercambiando historias mientras pasaban los números con cronologías diferentes, puede resultar confuso, pero SC divide los tomos en arcos para que sea todo mucho más lineal. Decisión cojonuda si me dejáis decirlo. Como digo, en este cómic de La Verdad se continúa con lo acontecido en Las Mentiras. Para mí lo más destacado es que vais a ver al personaje de Bárbara Ann, a.k.a. Cheetah en su máximo esplendor, tanto en este volumen como en el anterior, y puede que sea una lectura muy recomendada para la película que se nos viene y conocer más a una de las mejores antagonistas de la Amazona. Tenemos misterios sobre Temithira, tenemos a una Diana muy dubitativa en cuanto a cuestiones personales y que cierra de forma bastante consistente porque son los últimos números de Rutka en Wonder Woman Renacimiento. Recomendadísimo, con un dibujo sobresaliente, sobre todo cuando hablamos de Liam Sharp y si queréis empezar con Wonder Woman, tenéis estos tres tomos que la verdad es que vienen perfecto. Mi queridísima legión de superhéroes, su nueva etapa ya era ahora este volumen cero, este inicio de la nueva etapa de Bendis, recopilando en estos tomitos rústicos que me gustan tanto de CC, hay poco que decir, es pronto para valorar. Bendis deja muchos cabos sueltos como a él le gusta. Yo solo diría que os recomiendo antes leer la etapa suya de Superman, el Superman de Bendis a partir del Hombre de Acero porque os va a poner en contexto sobre Superboy John Ken y cómo llega a unirse a la legión de superhéroes que creo que es importante. Más allá de eso, muchos me preguntáis si es una buena forma de empezar con la legión. Oye, es una forma, muchos personajes no te van a sonar pero si te corre el gusanillo los buscas un momento en Google y ya está. A disfrutar toda esta nueva etapa que de momento empieza con buen pie pero que debemos esperar, no sabemos por dónde nos saldrá Bendis. El problema que le veo yo es quizás el dibujo porque son varios autores y le da dinamismo pero a la vez me fastidia un poco que no sea el mismo. Veremos si sientan las bases con un mismo dibujante pronto. Y esto es todo por hoy, justicieros. Yo soy Álvaro Luzor, espero que os haya gustado este tipo de vídeos. Vamos a hacer diferentes volúmenes y ya sabéis, recuerdo que en la descripción podéis comprar todos estos cómics en milcomics.com. Un abrazo grande y no le falles a este canal. Un abrazo grande y no le falles a este canal.